¡Copaco Olveira! Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo estás Paco entonces? Bien, bien. Transitando, transitando esos momentos del país, pero bueno, en la lucha, ahí andamos. Estimado padre Paco Francisco Olveira, no me sale el tuteo, pero compañero que me sale, y así lo sentimos. Y este es uno de los referentes de, ¿cuál es en opción por los pobres? En este momento tan complejo, queríamos su palabra, querido compañero. Bueno, a ver, la verdad que en serio no soy referente porque ninguno somos referentes del grupo, todos somos iguales. Y sí puedo hablar un poquito ahora en nombre del grupo, porque hace unos días, unos 15 días más o menos, hicimos un comunicado a la opinión pública, que ya de alguna manera suena un poco atrasado por lo que corre la realidad en nuestra patria. Pero bueno, ahí decíamos que era evidente que en nuestro país había, me sale la palabra, contuernio entre pseudo-periodistas, pseudo-jueces y sectores concentrados de la economía para golpear a este gobierno. Había claras intenciones, digamos, golpistas, a las que se unió también un militar de feo recuerdo, como Aldo Rico, encima utilizando a la Virgen de Luján, poniéndola detrás de él, cuando llamaba a los militares a sublevarse, y todo esto buscando también una disparada del dólar, una devaluación que solamente beneficia, como siempre, a los mismos, a los concentradores. Dicho esto, veíamos que se creaba un sentido común en que esta gente, políticos fracasados en la gestión macrista, ahora te daban lecciones de cómo tenía que ser el país, y que si volvieran al poder, los pobres serían los primeros, los primeros, digamos, perjudicados, pero que generan un sentido común, como de que todo es un desastre, de que nada sirve, de que nada vale, sumado a veces a una cierta, diríamos, inacción del gobierno nacional, que también, de alguna manera, permite, o no permite, no es que convalide, pero que termina haciendo que, bueno, que no se combatan las gestiones estructurales que hay en nuestra patria. Querido Paco Golbeira, quería comentarle, y a la audiencia, usted está enterado de una medida que adoptó recientemente Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, diciendo que aquellas familias que no cumplan sus hijos, el 85% de presencialidad escolar, directamente les quita la regularidad, y eso lo justificó diciendo que, bueno, que había que promover la escolarización de esa manera, a los palos, ¿no? Pero hay un segundo aspecto que no se observó, que quitándole la regularidad, que es requisito para planes de nivel nacional, no solamente la ciudadanía porteña, la tarjeta de ciudadanía porteña, afecta, entonces, a estos derechos adquiridos. Usted está al tanto de esto, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, y a ver, claramente son medidas electoralistas, porque está en plan campaña, quiere ser el nuevo presidente de la Argentina, y quiere mostrar un rostro de un señor que pone orden en un caos andante, que, bueno, aquí es lo que ellos quieren, están intentando mostrar, que era lo que decía antes, digamos, algo que no existe, pero es lo que ellos quieren instalar. A ver, desde el lado de los pobres es muy claro, no hace falta mucha discusión. Si hay que, si hay este tipo de situaciones, que clarísimamente, clarísimamente son un tanto por ciento absolutamente ínfimo, lo que tiene que hacer el Estado es buscar la forma de solucionar el problema, y no traer un problema más al problema que ya tiene la criatura por no estar asistiendo de una forma regular a la escuela. Entonces habrá que ver cuál es la razón. La razón podría ser, por ejemplo, viviendo en mi barrio, que la escuela queda muy lejos, y que en invierno, si llueve, tenés que usar el barro y además es inseguro. Entonces lo que hay que hacer es buscar las causas de los problemas y atacar las causas de los problemas, no traer un problema más. ¿Hola? Sí, efectivamente. Nosotros entendemos que hay infinidad de motivos y que con el palo no se resuelve el problema de la inasistencia. Creo que mi compañera Graciela Sano tiene una pregunta. Sí, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Graciela Sano te habla. Yo me pregunto, todo este último tiempo que escuchamos hablar de planes sí, planes no, tanto manoseo, ¿cómo afecta a las personas que viven en los barrios humildes esto expresado por quienes no tienen idea de lo que significa necesitarlos? ¿Qué pasa con ellos? Te estoy escuchando medio mal y no entendí la pregunta. Claro. ¿Cómo afecta a las personas que viven en los barrios humildes tanto manoseo con el asunto este de plan sí, plan no, lo expresan personas que no tienen idea de lo que significa necesitarlos y lo utilizan, ponemos el plan acá, lo sacamos de allá, lo ponemos del otro lado o para dar el plan tenemos que hacer. Hablan de planes con una liviandad, sin conocer la profundidad de estas situaciones. Y yo me pregunto, las personas que están recibiendo esos planes, ¿cómo sienten, qué sienten al escuchar esto? O sea, no les dan bolilla porque lo toman de gente que no sabe o realmente se sienten afectados también emocionalmente por esta situación. ¿Vos qué estás con ellos? ¿Qué nos podés contar de esto? Mira, por lo general, por lo general, no le dan mucha bola a lo que digan estos tarados, aunque, bueno, ciertamente, ciertamente molesta, ¿no? Molesta una forma de... el desprecio, ¿no? A los más pobres. A ver, hubo cosas peores que lo de los planes, lo de... lo de... lo de... lo de... el avalí de la libertad, ellos que son avalí de la libertad, pero... la libertad de los ricos, los pobres, no pueden decidir cuántos hijos quieren traer al mundo, porque según ellos traen hijos para... para... para cobrar la afirmación universal. En fin, si son cosas que realmente atentan contra... contra la dignidad, la dignidad humana, contra la dignidad de hijos de Dios, pero... creo que en líneas generales, en líneas generales, la gente no le da... no... no le da mucha bola a... a estos... a estos parados. El tema de los planes sociales, eh... la verdad que es un tema complejo, eh... que tiene muchas aristas, que no se puede tratar, eh... como blanco o como negro, eh... eh... lo primero de todo, eh... para mí, para mí es que el Estado lo que tiene que ayudar es a que haya trabajo, eh... más trabajo, va a haber menos planes sociales, clarísimamente, y... con menos planes sociales, los que estén en una organización social, que... siempre van a ser necesarias, los que estén en una organización social, van a estar porque... eh... por convencimiento propio, y no van a estar por, eh... digamos, por obligación. Esto, que hace la izquierda muchas veces, la izquierda trotskista, de sacar a la calle a un montón de gente, con pedidos que podemos decir que... que hasta uno comparte, pero yo te puedo asegurar que el... el 75% de los que están ahí están porque tienen la obligación de ir porque tienen un potenciar trabajo. eh... entonces, los potenciar trabajo claramente hacen falta y claramente hay un montón de laburo que en los barrios lo hacen las personas más humildes, eh... pero bueno, te digo, es todo un tema complejo para... para... para tratar. Ahora, lo que notica es que el Estado Nacional tiene la obligación cualquier Estado de asistir a las personas que quedaron fuera del sistema. Si vienen los liberales, eh... está claro que todo eso se termina porque ellos no creen que el Estado tenga que intervenir para defender a la gente. Padre, querido Paco Leira, queríamos seguir esa línea precisamente porque siempre encontramos que la derecha lo expresa muy clarito su reclamo por modernización de la normativa laboral que significa precarización que significa trabajo mal pago eh... mientras del lado del campo popular encontramos bueno distintas eh... expresiones desde bueno estaba pensando con Héctor Recalde que que plantea que se baja que tiene que bajarse eh... la cantidad de horas de trabajo para que haya más empleo así de simple y que sea verificado en el mundo y después una cantidad variopinta de opiniones eh... que no terminan de cuajar entonces parece que la derecha tiene un sentimiento de clase que la... que el campo nacional y popular no logra sintetizarlo ¿cómo podemos avanzar en esto? porque usted lo expresa claramente la cantidad de trabajo como tareas de cuidado y otros que no son eh... no son bien remunerados y no entran dentro del eh... digamos de de lo que se entiende como trabajo ¿no? desde algunos expositores nuestros mira a ver eso que dice Recalde eh... denme tres segunditos vos venís al estado vos venís al estado vos venís al estado ¿eh? vaya sí eh... recordamos estamos hablando con el padre Francisco Paco Oliveira él es uno de los referentes como dice obviamente hay muchos pero es un gran referente de curas en opción por los pobres y nos estaba contando de la situación que tenemos actualmente en nuestro país esta puja eh... por los planes que se está que... bueno que están saliendo a las calles a reclamar las personas con... con planes y esta contraofensiva de poner eh... de... de poner condiciones para mantener los planes así que no sé si el padre Paco Francisco Oliveira Paco Oliveira está... está ya en línea sí, sí, sí acá 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 seguimos acá seguimos me escuchan ¿no? hola sí, sí perfectamente a ver eh... a ver una de las esas propuestas que dijo Recalde es la misma propuesta que hizo el Papa Francisco en el último encuentro con los movimientos sociales hizo dos propuestas a nivel a nivel mundial las hizo no a nivel a nivel argentino el... la primera propuesta es la rebaja en el número de horas y la otra propuesta era el salario básico universal ¿sí? entonces se llamará salario básico universal será eh... bueno tomará el... el camino que sea pero claramente el Estado tiene que acompañar a los que están a los que quedan fuera fuera del sistema eh... pero trabajando para que haya trabajo eso es lo fundamental punto lo que cayó con el macrismo eh... no fue gente en la escuela pública fue lo que cayó fue el trabajo y lo que cayó fue eh... eh... bueno todo lo que era la inversión en en algo que tenga que ver con salud con educación con 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 lo con lo público bueno eso es lo que hay contra lo que hay que luchar exactamente estimamos que que es la gran pelea la gran batalla cultural y por eh... transformar la realidad de tantas de tantos millones de personas que que hoy eh... están debajo de la línea de pobreza en vigencia padre y usted está trabajando no quiero dejar de decirlo eh... en la capilla de atro Enrique Angelelli en el partido bonaerense de Merlo para ir cerrando la entrevista ¿quiere comentarnos algo de su trabajo? bueno eh... acá eh... llevar el nombre de Enrique Angelelli compañeros mártires bueno define define ya lo que queremos hacer otra cosa es que nos salga bien pero queremos hacer un trabajo como el que llevó adelante Angelelli y y los curas de la Rioja asesinados curas y campesinos ¿no? asesinados durante la época de la dictadura militar bueno justamente por organizar al pueblo por por adocinar mentos vírgenes como decían los milicos cuando los 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 asesinaban eh... y bueno queremos que ese sea el el que ellos sean los que marquen marquen nuestro camino acá tenemos lamentablemente un comedor porque no es que me alegre de de tenerlo pero bueno es necesario y lo y lo tenemos tenemos un un centro de desarrollo infantil una especie de jardincito para niñas y niños de 45 días a 4 años un consultorio odontológico un pequeño consultorio consultorio médico eh... con distintas especialidades todos con compañeros y compañeras militantes que vienen que vienen a dar su tiempo y sus ganas